Cada maestro se convierte en un vehículo de conocimiento y saber, que transmite toda su experiencia con gran cariño por sus alumnos, que ven en él un ejemplo a seguir. El avance de la sociedad y de la cultura misma está de la mano de estos docentes, que encuentran maneras novedosas y creativas para cautivar a sus alumnos y darle los elementos necesarios para enfrentar la vida, como personas capaces y conscientes de su papel en la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a rendirles un homenaje a todos los maestros de Colombia, especialmente a los de Cundinamarca, en cabeza de cuatro de sus representantes que han sido galardonados con el premio Compartir Regional Cundinamarca, donde demuestran desde diferentes alternativas lúdicas como el trabajo del maestro sobrepasa las aulas. Bienvenidos. El premio Compartir se creó hace 11 años con el propósito de premiar y de reconocer a los mejores maestros del país. Este es un premio que se ha venido desarrollando en ese objetivo y es que toda la sociedad se dé a la tarea de reconocerlos como una profesión absolutamente importante para el desarrollo del país, pero adicionalmente a través del premio queremos también lograr la profesionalización de los docentes de Colombia. Realmente el premio tiene un concepto muy sencillo porque nosotros no estamos buscando propuestas innovadoras, lo que estamos buscando es un maestro que reúna las condiciones de ser buen maestro, que maneje la disciplina, que la sepa enseñar, que tenga una visión clara de la enseñanza y el aprendizaje y que sea una propuesta que impacte el entorno. Es importante que nuestros maestros de Cundinamarca participen del premio nacional, compartir al maestro, igualmente reitero que lo hacemos regionalmente y es importante porque ellos pueden hacer conocer esas investigaciones que se hacen. Anteriormente las hacían y no había posibilidades de hacerlas conocer. Ahora las hacen conocer, sirven para mejorar la calidad educativa de nuestro departamento, igualmente sirven para mejorar la calidad del país. Iniciativas de Cundinamarca no solamente son una vez se califiquen estos premios importantes para Cundinamarca, sino para hacerlas conocer a nivel nacional. Los 11 años del premio compartir al maestro nos ha permitido también evolucionar en ideas a futuro y una de las apuestas que tenemos para los siguientes años es la regionalización del premio compartir al maestro. Queremos que las regiones se apropien del evento y se apropien del reconocimiento de los maestros de su región. El premio compartir al maestro convoca y galardona anualmente a los mejores maestros de los colegios oficiales y privados de todo el país. Impulsa estrategias que mejoren el desarrollo profesional y promueve una mejor valoración al docente. La Universidad Pedagógica Nacional se une a ellos para exaltar la labor realizada por los maestros de Cundinamarca en aras de mejorar la calidad educativa mediante estas alternativas innovadoras de cátedra. Siguiendo el recorrido por el departamento de Cundinamarca en busca de experiencias pedagógicas exitosas, llegamos al municipio de Funza. El proyecto de aula que se maneja acá con los niños de Transición Jornada Mañana de la sede de México del municipio de Funza se hace año tras año. ¿Qué tema? El que ellos escojan. Hacemos salidas al barrio, hablamos con los papás, hacemos talleres de padres de familia, dialogamos con los niños directamente, hacemos dibujo, juego libre, juego dirigido, dibujo dirigido y todo esto ¿para qué? Para que ellos vayan mostrando como temas para que ellos quieren trabajar. Dibujo el planeta y mi amiga y mi compañera dibujo el sol. A los niños se les inicia con las vocales y sobre la A, luego la E, una semana cada vocal y así las consonantes vienen una tras otra. En Transición no se ven combinaciones, no se dice nada de eso. Pero aquí con la metodología por proyectos pedagógicos de aula, se hace que el niño inicie con la frase inmediatamente, con la frase con sentido, que nos diga algo, que la construyamos entre todos, que sepamos si es con C, con S, con G, con J. Ellos mismos van preguntando y así van haciendo fácilmente y de una manera lúdica a la escritura y a la lectura, a las matemáticas, al conocimiento social. El juego, ellos creen a todo momento que estamos jugando, ¿cierto? Estamos jugando cuando presentamos los noticieros científicos, estamos jugando cuando hacemos la parte de plastilina para mostrarle a Gustavo, estamos jugando para presentarle la danza a las mariposas para que vengan a visitarnos. Todo es juego y ellos se meten en ese cuento y desarrollan y no hay necesidad de regañarlos, no hay necesidad de obligarlos y a ellos les gusta venir a clase. Otra parte interesante que se trabaja en los proyectos pedagógicos de aula es la interdisciplinariedad, pues se hace necesario que el tema, como abarca muchas cosas, muchos conceptos, busquemos en internet, busquemos en los libros, busquemos en el periódico, busquemos personas que nos puedan colaborar y ampliar el tema. Entonces se van suscitando muchas, muchas cosas que al niño se le debe dar la oportunidad de hacer esto, no solamente que porque son pequeños, son únicamente sonidos, únicamente el símbolo de la letra o el número, ellos pueden dar más. Una mañana cualquiera de hace dos meses teníamos un taller del proyecto Palabrario y la tallerista Luz Helena llegó y me dijo felicitaciones, yo dije yo que hice que no me he dado cuenta y me dijo estás en el puesto noveno de los 26 que entraron al premio compartir, pues eso fue una alegría, yo no cabía de la alegría que tenía. ¿Por qué? Porque inmediatamente se viene a mi cabeza el que por lo menos gente externa va a dar a conocer lo que yo quiero dar a conocer aquí, que sí vale la pena mostrar el aprendizaje de otra manera, saber que la gente iba a saber que sí, que esto sirve, que esto hace parte de la vida de los niños, que no es cualquier cosa, que es un trabajo arduo de dedicación, de colaboración, de equipo. Esto es un reto grande y es un empuje más a mi vida. El temor es cuando los niños, valga la redundancia, tienen miedo y temor a escribir, a hacer las cosas y ese es el trabajo de nosotros, los guías, los orientadores, de quitar ese miedo. No de enseñar las letras, porque poco a poco eso se va aprendiendo, inclusive ni yo se las pude haber enseñado, la televisión, los letreros en la calle, pero me siento muy orgullosa porque sé, porque sé que ellos no tienen miedo a escribir, no tienen miedo a pensar, no tienen miedo a hablar, no tienen miedo a actuar, no tienen miedo a vivir. Al norte de Santa Fe de Bogotá, desviando de la autopista en el Puente Común hacia Cajicá y a cinco kilómetros de Zipaquirá por la antigua vía Aúbaté, nos encontramos la pintoresca población de Cogua. Esta escuela es una sede rural de la institución educativa departamental Las Villas. Las Villas tiene cinco sedes, esta es una de nuestras sedes, es la más grande de las sedes rurales. Yo trabajo con niños campesinos, con niños de población muy vulnerable, son niños de escasísimos recursos y niños muy sencillos, son tranquilos así como ustedes los ven. Siempre he tenido una bendición en mi grupo y es tener uno o dos o tres niños especiales en el grupo donde yo estoy. He tenido niños con síndrome de Down, con válvula de Hacking. Ahora tengo a Jonathan que está aquí, él tiene atrofiada la glándula hipófisis, entonces tiene diez años de retraso en su crecimiento, en su desarrollo en general. Ella es María Fernanda, ella es una niña con hipoacusia severa aguda. Y pues la misión, yo no soy educadora especial, pero la misión siempre me la ha puesto el Espíritu Santo ahí, de saber qué hacer con cada caso, de saber cómo proceder. Me ha tocado investigar muchísimo. Por ejemplo, con María Fernanda fuimos con la familia a estudiar lenguaje de señas todos, porque necesitábamos de alguna manera comunicarnos con la niña. El grupo, cuando estuvo Fernandita en transición, ese grupo maneja el lenguaje de señas, porque todo lo que les enseñaba era para ella. Si yo, por ejemplo, estaba viendo animales, se los enseño en inglés, pero también se los enseño en lenguaje de señas para que la niña se sienta integrada también en el proceso. Mira, de los niños, lo primero que aprende uno es a recuperar su infancia, porque uno crece y va perdiéndose en el trabajo, en los estudios, en las labores académicas, en las labores de la misma casa. Cuando uno está con ellos, recupera como toda esa parte lúdica que nosotros éramos cuando éramos niños. Recupera el juego, recupera la risa, la alegría, el entusiasmo por las cosas. Todo eso es lo que ellos me enseñan a mí. Oba, capara, oba, capara, oba, oba, oba. Construyendo Puentes nace de una crisis que tuve a nivel pedagógico, cuando el gobierno hizo que los preescolar, digamos que sí, que el preescolar se fusionara con grado primero, porque había muy poquitos niños, digamos, en un curso y en el otro. Entonces, al fusionar los grupos, yo siempre había trabajado solo con preescolar. Pues fue una crisis total cuando yo me doy cuenta que el grado primero era tan rígido, manejaba 12 asignaturas y el preescolar era una cosa muy lúdica. Entonces, ¿de qué se trata construyendo puentes? Entonces, se trata de hacer ese puente que asegure el éxito escolar en los niños de grado primero. Y aquí les voy a dar plastilina para que modelen un animalito que ustedes quieran modelar. Yo escribí sobre la articulación y saber que el jurado reconoció lo de los niños especiales, pues me hizo sentir, a mí me hizo llorar eso. Me hizo sentir muy especial porque, pues a mí nunca me han reconocido eso. Ese trabajo que yo hago con los niños que tienen esas dificultades, esas necesidades, y aquí en la vereda tenemos muchos, pues eso fue lo que realmente reconocieron a nivel nacional. Los premios no era solamente un diploma, eran muchas cosas que uno como que todavía no alcanza a aterrizar de la cantidad de reconocimiento tan importante. Y saber que COGUA está posicionado hoy como uno de los mejores proyectos a nivel nacional, pues se siente uno de orgullo, de un orgullo con humildad, con mucha humildad y de un compromiso muy grande para seguir trabajando por este país, por este municipio que me acogió como hija, y seguir haciendo muchas cosas más. Cada grupo que llega a mis manos son mis propios hijos y uno para los hijos quiere lo mejor, quiere que salgan adelante, quiere que estudien, que aprendan mucho, que vivan felices, que compartan con alegría y que convivan de la mejor manera posible. Nuestro país está muy grave en eso, en la convivencia. Y cada semillita que tengo yo aquí, ellos son como mis pequeñas planticas. Y yo desde el preescolar soy la que abono esas plantas y las cuido hasta que lleguen a ser árboles que den frutos muy buenos. A 49 kilómetros de Bogotá y entre frías colinas y una variedad de paisajes llenos de espesa y exuberante vegetación, se eleva sobre la sabana el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Trabajo en la institución educativa departamental de Cundinamarca, en Zipaquirá, desde 2006. Los muchachos son de estrato muy bajo, yo soy egresado a la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciado en diseño tecnológico, soy promoción 2004. Gracias a Dios fui ingresado por el concurso docente y estoy aquí en Zipaquirá, soy zipaquireño. Vivo acá en Zipaquirá y pues tengo la fortuna de estar trabajando acá. Y aquí con el énfasis de la institución de gestión empresarial se puede aportar un poco más para que ellos estén siempre apoyándose y siempre dándose cuenta que verdaderamente ellos pueden. Lamentablemente a veces se les trato como que, y la gente misma, los papás, los profesores, mucha gente como que tiende a bajar en los humos a ellos. Pero con proyectos como este ellos como que tienen la facultad y tienen la iniciativa de poder trabajar por sí mismos. Cuando veo que hay empresas y veo que hay imágenes muy pobres, veo que no se trabaja como un estudio, yo digo, hombre, puede haber una posibilidad de generar una nueva corriente aquí. Nace la propuesta y de una salió un nombre y desde ese bombillito que se prendió el 16 de enero del año 2006 quedó diseño publicitario empresarial. Como asignatura la planteé, en 15 días logré sacar toda la asignatura completa. Obviamente ha tenido cambios en estos cuatro años, ha evolucionado. Por ejemplo, hay bastantes cosas que nunca pensé darlas en la asignatura, pero la necesidad del trabajo diario con ellos me doy cuenta que hay cosas por hacer. Usted entra en el manual de identidad visual y el sitio web con los criterios más o menos que se han enseñado de maquetación, de teoría de psicología del color, de todo lo que se ha visto, ¿listo? Hasta la parte de proyecciones. No sé si lo recuerdan. ¿Recuerdan lo del plano? Cuarto plano, el artístico en punto de fuga, entonces también toca hacerlo. Ya, por ejemplo, tengo pensado que tengo que innovar para el otro año. Ya el otro año estaremos ya con el sitio web con apoyo a la asignatura. El otro año ya trabajaremos taller de tipografía publicitaria y de fotografía publicitaria también, entre otras cosas. Ellos necesitan conocer cómo es el procedimiento para generar una empresa, para mantenerla y para tener una buena imagen de ella. De ahí surgió la duda, la inquietud se consolidó en 15 días y con el apoyo de las directivas de la institución educativa departamental de Cundinamarca, acá en Zipaquirá. Ese mismo enero empecé a dar la asignatura. Pero sin irrespetar los colores de su marca, ¿no? Y de su empresa. Diseño de manual para el público vendido que usted quiera. Señor, ¿me entienden? ¿Usted me puede decir, mire, profe, mi manual de identidad corporativa se dividió para señores de 30, 40. ¿Qué me lo sustenta? ¿Por qué? Yo no me iba a postular este año, alguien me dijo, haga lo que puede. Yo pasé el ensayo porque sí. Cuando recibí un día la llamada de la secretaria del premio y me dijo, no, qué felicitaciones. Y yo dije, no, por ahí 500 habrán clasificado y no me alegré tanto. Cuando le pregunté, ¿cuántos habíamos clasificado? Me dijo que 26, yo ahí sí quedé como quieto. Yo dije, no, esto es como algo ya muy, o sea, me llenó mucho. Y peor cuando me dijeron que ya estaba en los 15 y me empezaron a pedir medidas de togas, que vamos a hacer esto, el itinerario es este, en fin. Y sencillamente pues fue algo muy bonito por la felicitación de los muchachos. El renombre a nivel Cundinamarca también. La alegría de mis compañeros de ver su institución con el hombre en alto. En fin, yo me siento como una responsabilidad de seguir camellando con mis muchachos. Y hacer docente para mí es una de las profesiones más duras, pero más bonitas que hay. Subachoque es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Está ubicada a 55 kilómetros de distancia de Bogotá. En medio de estos paisajes habaneros, continuamos conociendo proyectos pedagógicos relevantes que enriquecen la educación de nuestro país. Ese es el saloncito de la emisora. Se llama Emisora Voz Estudiantil. Y, ¿qué le cuento? Fue creada hace ya nueve años, casi diez años. Y nació en este saloncito que estamos mirando al lado de allí. Esa es la coordinación comportamental. Y ahí se inició el proyecto de la emisora. Hace ya casi diez años. Nació como una necesidad de recrear los descansos. Y a la vez de fomentar en los chicos las habilidades de expresión oral escrita. Especialmente para el área de humanidades. Todos los proyectos tienen una serie de dificultades. En este caso, nuestra mayor dificultad ha sido, al comienzo, la gente muy reacia. Nadie le paraba hola. Nadie daba un peso por esto. Todo el mundo decía que eso era una locura y que de ahí no íbamos a pasar. La gran sorpresa, pues, de ver la acogida que hemos tenido. Sobre todo cuando salimos a la comunidad. La alcaldía ha puesto también su grano de arena y nos ha apoyado. Entrevistas en Voz Estudiantil. Buenos días, estimado público. Estamos hoy transmitiendo desde la Biblioteca Municipal. En apoyo al proyecto de la lectura con la emisora Voz Estudiantil. El futuro de la emisora es grande, ya que en este momento contamos con una emisora comunitaria. Y nosotros fuimos los creadores prácticamente de esa emisora comunitaria. Ahorita en el mes de octubre se creó. Se llama Suba Choque FM Estéreo y está en el 94.4. Y los chicos que han pasado por la emisora de hace ya nueve años, ya forman parte del equipo con el que se trabaja actualmente en esa emisora. Nuestro compromiso es que estos chicos pasen a ser los locutores del mañana, pasen a ser los comunicadores de esta emisora comunitaria. Y ya están llevando sus programas. Nuestro colegio cuenta con 13 sedes, 10 sedes rurales y las 3 urbanas. Y dentro de los proyectos, cada año hacemos un subproyecto al proyecto grande. Y dentro de esos subproyectos, nuestro objetivo es visitar las comunidades. Nuestro 2. Siempre pensé que el trabajo que aquí he desarrollado, pues, era valorado por algunos, pero que no iba a tener la trascendencia que tuvo. Y para mi familia y para mí fue algo maravilloso. Estar allá en el salón de la gobernación, con tanta gente, con el gobernador, con la ministra, con los compañeros que formaron parte del premio Compartir, con los chicos del colegio porque tuvimos la oportunidad de llevarlos, pues, fue de verdad muy motivante. Y por acá en el pueblo, algunas de las personas me preguntaban, profesora, ¿es cierto que se ganó 100 millones de pesos? Le dije, no, me gané mucho más de 100 millones de pesos porque me gané el reconocimiento a mi labor. Me gané, de verdad, el valorar el trabajo que hemos hecho. Y eso es lo mejor, ¿sí? Que de donde quiera que vayamos, digan, yo aprendí de este maestro esto y para la vida me sirvió. Es importante resaltar que los cuatro maestros galardonados son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, evidenciando la participación activa de los egresados del alma mater, enorgulleciendo la institución y aportándole al país todo su trabajo en aras de la excelencia académica. Eso demuestra que allí se forman maestros con calidad, con apego por la educación, pasión por lo que están haciendo y considero que eso es digno de imitar y hay necesidad de hacer conocer muchísimo más la universidad cuando estos maestros galardonados como gran maestro son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Me presenté a la pedagógica a estudiar inglés y no pasé. Luego me presenté a educación física y tampoco, mi Dios me tenía para que fuera profesora de preescolar, pasé. Si yo soy de la pedagógica, estudiar allá fue una experiencia maravillosa. Yo no me inscribí en ninguna universidad porque siempre quise estudiar allá. Yo dije, no me matriculo en ninguna más. Y ahí pasé el examen de una sola, me hicieron la entrevista. Feliz el día que pasé. Y empezar a trabajar con los chiquitos y empezar a ampliar todo el conocimiento. La Universidad Pedagógica siempre me ha marcado, siempre dio como la pauta para que estemos siempre pendientes de la ayuda de los demás, siempre estemos trabajando por ellos. La Universidad Pedagógica despertó en mí muchos intereses, especialmente manejado hacia los proyectos. Mi interés no solo era enseñar una materia, especializarme en ella, sino a la vez seguir investigando y poniendo esos conocimientos que yo adquirí allí al servicio de los jóvenes. La Universidad aprovecha esta oportunidad para felicitar a todos sus egresados, quienes con constancia y trabajo duro, entregan todo su conocimiento y los valores que aprendieron en estas aulas para proyectarlos en los diferentes lugares del país, abriendo ventanas de futuro para todos sus alumnos. Y lo tenemos claro los docentes del país que nosotros con el sueldo que tenemos no vivimos y no sobrevivimos. Pero cuando uno está metido de corazón en este cuento y ve la sonrisa en ellos y cuando le dicen a uno gracias, profe, eso ya lo llena a uno demasiado. Pienso que eso es lo que es ser maestro, dejar en los niños no conocimientos, no contenidos, porque eso a la final en internet lo buscan todo, pero sí como una experiencia de vida de la que nunca se olviden y más en estas primeras etapas de la vida, pues es donde más se requiere que esté uno ahí. Lo más importante para mí es que sean personas honestas, responsables, personas cumplidoras de su deber, personas respetuosas y eso es ser maestro. El maestro debe ser una persona con unos valores bien cimentados y que esos valores los ponga en práctica en todos los actos de su vida. Es apropiarse de los sentires ajenos, de eso que los niños sueñan, de lo que los niños creen, de sus pensamientos, como apropiarse uno de esos sin querer quitárselos, sino desarrollarlos. Eso es ser maestro, dar un granito de arena desde mi profesión para ayudar a crecer a Colombia. Lo que uno recuerda siempre en la vida es a un buen maestro y los estudiantes, cuando tienen la oportunidad que uno de sus maestros ha sido galardonado con el premio nacional, pues ahí tienen a un ejemplo digno de imitar. Me parece que es una excelente demostración cuando ellos participan y ganan para los padres de familia, para sus estudiantes y en general para la comunidad del departamento de Cundinamarca. Yo invito a todos los compañeros de Colombia para que sus experiencias pedagógicas no las dejen guardadas dentro de su memoria, sino para que escribamos, que nos motivemos a presentar nuestros proyectos. El día de hoy quisimos compartir con ustedes el trabajo que han desarrollado estos cuatro maestros y el reconocimiento otorgado por el premio Compartir Cundinamarca que eleva el nombre de todos los docentes en cabeza de estos excelentes profesionales. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!